Hola a todos hoy me dispongo a preparar unas natillas de vainilla unas natillas caseras con la pues con la mesía de cuisine vale entonces para ello tenemos un litro de leche entera del tiempo vale siete huevos serían 67 huevos yo le voy a poner 7 para asegurarme azúcar voy a añadir 120 gramos de azúcar y luego vendría pues harina de maíz vale que serán como unos 15 gramos más o menos y para también para aromatizar tenemos pues aroma de vainilla o vainilla azucarado azucarado vainillado yo me voy a decantar hoy por el aroma de vainilla vale le voy a echar unas cuantas gotas y para decorar luego pues tenemos galletas galletas maría y canela taro vale y añado los 120 gramos de azúcar como ven la precisión es de 5 gramos entonces si no llego a los 120 tampoco pasa nada que a mí no me cosa demasiado dulce vale 120 gramos ahora le añado los siete huevos ya cascados lo tengo en dos recipientes porque empecé en este y se me iba en esta escudilla vale y se me iba a rebosar siempre hay que cascar de uno en uno por si alguno estuviera malo vale pues allá voy voy a echar acabo de tarar para ver la masa de los huevos ya están dentro junto con el azúcar y la masa de los huevos es de 375 gramos vuelvo a tarar y añado pues el litro de leche fíjense que en vez de echarlo como normalmente la gente lo echa que es así lo voy a echar así para evitar que haya borbotones fíjense de esta manera no hay borbotones es un truco que pueden aplicar y verán lo bien que funciona bueno como ven aquí está subiendo está casi todo vale 1025 gramos y este es el resultado ahora voy a añadir unas cuantas gotas de el aroma de vainilla bueno eso ya es a gusto vale tampoco quiero pasarme porque en fin quiero que esté aromatizado pero no demasiado yo creo que con esto ya va a tener suficiente vale pues yo que sé que serían 15 20 gotas y ahora le voy a añadir la maicena bueno no es la harina de maíz vale le voy a añadir 15 gramos obviamente tare vale y ahora la harina de maíz la eche en esta coladera para que no se apelmase la próxima vez reservaré un poco de leche y la diluiré en leche y se la echaré diluida yo creo que es mejor vale pues nada ahí yo voy me pongo a a tamizar recuerden que esto el tamizado es un método de separación de mezclas heterogéneas en las que ambos componentes son sólidos no es el caso vale esto simplemente es para que no se apelmase voy a pesar 20 gramos de harina de maíz en este recipiente y luego le voy a echar un poco de leche para disolverlo de esta manera es más eficaz ya pesado y aquí se ve que son por los 20 gramos y ahora pues voy a echar aquí y agito hasta que se disuelva por completo la harina de maíz luego cuando lo añada pues echar un poco de leche directamente en el bote para arrastrar lo que quiera y este es el resultado de haber añadido pues ya había echado los huevos y luego la harina de maíz que tenía aquí disuelta en leche pues la eche aquí más toda la leche y el resultado son pues sin contar los huevos 1050 gramos de los cuales 20 gramos son de harina de maíz una vez que todos los ingredientes están dentro del vaso pues le ponemos 25 minutos a 90 grados y a velocidad 3 y por supuesto sin cubilete a ver si queda con la consistencia deseada si no siempre se puede poner un poco más de tiempo han pasado casi 20 minutos y bueno aquí está esto girando a ver qué tal queda pues después de los 25 minutos este es el resultado y es evidente que todavía le falta tiempo no le voy a poner 10 minutos puse 10 minutos como ven y bueno a seguir viendo estoy viendo la película la monja bastante mala quiere decir esto no da miedo va cogiendo cuerpo está menos líquido que antes pero le voy a poner otros 10 minutos porque creo que lo requiere evidentemente a 90 grados y a la velocidad 3 vale a ver si esta es la última ah es pesado pero no lo suficiente pues venga 10 minutos más de lo mismo 90 grados y velocidad 3 a ver le doy vaya ahora y a seguir viendo la peli que la verdad es que es bastante mala ha cogido espesor de hecho se nota en la cuchara pero repan panito todavía le falta pues le voy a poner uy eso no se debe hacer porque puede fastidiar la balanza de la máquina le pondré otros 10 minutos a la misma temperatura y a la misma velocidad y adelante por supuesto sin cubilete ah es pesado pero todavía le falta entonces pues repetición de la jugada y adelante esta es la textura pero yo ya me cansé de seguir calentando entonces voy a ponerle 15 minutos a la misma temperatura o sea sin calentar vale voy a poner esto es decir 15 minutos a velocidad 3 pero sin calentar y ya lo verteré y les diré que tal estaba vale y este es el resultado obtuve 7 natillas 6 de ellas con la galleta como no tenía más recipientes pues éste la verdad que quedó un pelín más pero quedó fea y no la voy a poner en realidad fueron 7 natillas con una textura que sí que esta vez está bien está tiene textura de natillas y de verdad que les recomiendo no me he comido ninguna fría pero los restos sí y estaba muy bueno en fin espero que a ustedes también les salga así de buena un saludo a todos y ahora pues vamos a ver el resultado a ver qué tal quedó tiene una textura perfecta a ver repampanito buenísima de verdad que buenísima además con estos calores apetece un montón de verdad que los recomiendo bueno un saludo a todos 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 Gracias.